Esto es un museo, un teatro y un jardín. Vamos para adentro. ¿Cuántas dije yo? Tiene 41 habitaciones y tiene 15 años. Esto es sobre la película The Great Showman, el hombre... ¿Cómo se diría en español? Esto tan hermoso. Y vean la mansión acá. Vean todo esto. Uy, mira ese peli que no hay pescando. Qué obras de arte tan inmensas. Miren la señora ahí, para que se hagan una idea. De este es donde lanzaban al hombre bala, porque la señora falleció, la esposa de Mr. Ringler. Imagínense usted asomarse al balcón de su casa, de su mansión, y ver esto. Vengan por acá atrás y vamos a buscar la mía. Qué buena artista. Vengan y la buscan. Luisito Master Toledo 2021. Si vienen a la Florida, ya lo puedo decir que no se lo pueden perder. No se pierdan esto porque... Miren, hasta una nalga ven por ahí. Estamos en Sarasota en este momento. Acá me viene con toda la familia. Claudita, ¿cómo estás? ¿Con frío ya? Sí. ¿Ya le dio frío? Sí, el viento es frío, pero es sol. Acá adentro también hay una mansión que, no sé si se dice bien, pero vamos a decir Kadasan House of John. Esta fue la mansión de ellos. Vamos a ver también, porque tienen diferentes boletos, vamos a ver qué es lo que tienen. Vamos a ver si nos dejan filmar, porque ahí se ponen canzones para filmar también. The Ringling Museum. De Ringling al museo. ¡Ay, mire! Le pusieron la máscara aquí. Protegido contra el corona. No se da. No es así. No es así. No es así. Contestando el programa. Aplausos. No es así. No es así. La primera vez. No es así. No es así. acá es 35 dólares el cual te incluye la mansión porque son dos diferentes lugares ahí entramos para la mansión si no quieres hacer la mansión te cuesta 25 dólares los niños entre 6 a 17 años te cuestan 5 dólares y si hacen la mansión les cuesta 15 hace mucho tiempo estaba que venía ese museo había leído sobre el museo había leído en algunas cosas son 20 acres los que ellos compraron 20 acres en total que hay acá adentro eso fue una mansión que ellos construyeron para venir durante el invierno zarazota exactamente que a dos horas de orlando y está la playa también más bonita de todos los eeuu dicen si está aquí y entramos miren esa pintura es tan grande acá esto es sobre la película de grey showman el hombre como se diría en español ahí están niñas con el español todo esto son parte del circo o sea esto fue donado al estado de la florida con el compromiso de que fuera un museo de que permitieran a las personas venir acá y que vieran toda esa belleza intentando caminar por la cuerda floja todos esos detalles tan bonitos los trajes que les ponían a los elefantes para transportarse a todas partes ellos tenían su propio tren vamos a comenzar aquí a ver el tren todo el tren para que ustedes se den una idea de cómo era el tren acá está el circo en miniatura más grande de todo el mundo tengo que verme la película porque en realidad no me la he visto esto está súper bonito tenían 1300 empleados y 800 animales se movían siempre en el tren por todos los eeuu una experiencia muy chévere todo esto es como si estuviéramos viajando al tiempo y viendo el circo como la gente llegaba y se divertía en esos días ya les mostramos todo esto ahora vamos a continuar hay unos jardines muy lindos que tenemos que ir a ver tenemos que ir a ver la mansión vengan y ven esto que eso está súper lindo hay mucha historia acá todo he visto algo en miniatura así tan grande nunca cierto está demasiado bonito demasiado grande chao se oscureció y estoy saliendo del primer building del primer y los lunes hay un descuento no vinimos lunes no vinimos lunes no necesitamos el descuento porque somos bastante no sé cuánto es pero una parte es gratis no todo está abierto pero una parte gratis la cual si ustedes quieren ahorrarse un billetico vengan un lunes si les gustan las plantas venga por acá si no vienen durante la temporada de frío traigan una botellita de agua para que no les toque comprar la pena gente me gusta meterme entre las plantas sentir la naturaleza a eso fue que viene por acá por estos lados nos vamos a dar una vuelta por toda esta parte de la costa aquí está la playa también si está aquí que la playa que dicen que la playa número uno de los estados unidos la playa más linda bueno así era que vendían los tickets en su tiempo que curioso de aquí de este es donde lanzaban al hombre bala que era donde las personas que tenían defectos físicos en ese tiempo el circo me imagino que lo lleva por todas partes y los mostraron y era una atracción ahí pudiera poder hacer un billetico también este era el vagón del tren que el matrimonio tenía en 1905 vamos a comenzar desde aquí en la parte de atrás este es el pasillo del tren vamos a mostrarles cada una de las habitaciones está la cocina acá la sala completa que si ustedes ven los detalles miren qué belleza pero esa tienda sí está muy chiquitica anteriormente como que la gente era muy chiquita no les dan tantas hormonas todos los hermanos los ringling brothers miren los payasos de ese tiempo huyendo pero es payaso con razón hay niños que le tienen miedo a los payasos estas bicicletas fueron utilizadas en 1950 ya voy camino a la mansión la mansión en su tiempo costó 1.5 millones de dólares para construirla duró exactamente dos años la construcción y son 36 mil pies cuadrados en total si la ven ahí al fondo no quieren entrar a la mansión no tienen que entrar a la mansión pueden en realidad no más pasar por alrededor si alguien sabe el nombre de esto no sé si me en mi país en colombia le llaman ceiba si estuve equivocado me dicen pero este árbol está muy muy lindo que se salgan de por allá dijeron esta mansión tiene 40 cuántos dije yo tiene 41 habitaciones y tiene 15 años ellos venían aquí durante la temporada de invierno se venían para acá para la florida porque toda la persona que vive para el norte siempre en invierno se quiere venir para la florida y si usted quiere comprar esa casa de sus sueños aquí en la florida deme la oportunidad de ayudarle a cumplir ese sueño ahí le dejo mi número en la descripción del vídeo yo le ayudo con esa vuelta esta es la entrada a la mansión se imaginan una mansión así usted entra en frente de toda la bahía personas soñadoras el circo más grande con más historia en los estados unidos se vinieron para la florida hicieron esa mansión nos vamos para adentro ¿cómo estás? bien, bienvenido gracias, gracias ¿sabes a qué se me hace parecido eso Claudia? al Vizcaya, al vídeo que tenemos en Vizcaya en Miami en esta mansión ellos nomás vinieron tres inviernos porque la señora falleció la esposa de Mr. Ringler falleció entonces ¿qué se me olvidó de esto? esta fue la primera mansión o no sé si edificación que tuvo ascensor aquí en la florida son cuatro pisos vean los detalles del techo todo pintadito cada cuadro tiene una pintura esto no eran como los comedores como los que decía tu papá ¡ah! que cabecina tan bacana miren ese techo tan tan bonito totalmente en madera y todo pintadito todo esto duraron dos años para construirlo tiene 42 habitación 41 habitación y tiene 14 baños para afuera vamos a ver la bahía imagínese usted asomarse al balcón de su casa de su mansión y ver esto ¡na na 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 na! ¡que belleza! vean esto tan hermoso esto está súper súper bonito y vean la mansión acá vean todo esto pero son cuatro pisos en total ¡ay vean! ¡uy! mira ese peli que no hay pescando y no olvides suscribirte oprime la campanita para cada vez que yo hago un vídeo tú sepas dónde yo voy a estar muchísimas gracias mi gente se les quiere me imagino que son los dueños de la propiedad ¡ay! mire la gente como escribe aquí en los bambús sus cositas será que dejo mi nombre por aquí también plasmado vengan para acá atrás y vamos a buscar la mía vengan para acá ¿le dice que son los dos años? porque mis primos querían hacer la mía vamos a hacerla en esta palma que está nuevecita L ¡que buena artista! y como pueden observar en todas las hectáreas vean ahí vengan y la buscan Luisito Master Toledo 2021 vengan para acá visiten este lugar que está muy chévere yo dije yo dije no hay que lograr los 100 dólares pagamos 100 pagamos 100 en realidad por los por los 6 que no se me hizo caro no se me hizo caro porque es algo diferente es algo que ustedes tienen que venir cosas diferentes a los parques como yo siempre digo y recuerden también que si ustedes quieren venir a la Florida y necesitan tickets para los parques yo les puedo ayudar con tickets hoteles y apartamentos tengo todo lo que necesitas aquí en la Florida ahí les dejo mi número en la descripción del video vean este árbol como se comió o se tragó esta escultura esta es una de las estatuas que hemos visto por ahí alrededor ahorita le enfoco una que fruto será este eso parece un estropajo esta es la galería de arte a la cual vamos a entrar ahora ellos traían mucho arte desde Europa preguntamos a las niñas ¿nos vamos o qué? que evitemos la galería de arte dijeron no que pereza galería de arte y nos íbamos a perder lo mejor lo mejor de todo esto esto es un espectáculo ya aquí me quedé loco bizcocho wow yo nunca pensé que me iba a encontrar toda esta belleza acá eso es uno de los lugares que si vienen a la Florida ya lo puedo decir que no se lo pueden perder no se pierdan esto porque miren hasta una nalga ven por ahí casi nos perdemos de ese pedacito ya no queríamos caminar más ella dijo no yo me voy todo el techo tiene también sus obras de arte tengo que poner a cargar el celular se me va a acabar la batería se imaginan uno tener una mansión como esa y construir una galería tan grandota para todo este arte se imaginan cuantos millones de dólares hay aquí en estos cuartos esto si te gusta a ti ¿no Stephanie? que obras de arte tan inmensas wow miren la señora ahí para que se hagan una idea así queda todo el mundo como va Claudita impresionado vamos a ver que hay detrás de esta puerta estoy hablando así suavecito porque uno no puede hablar muy fuerte por acá esto fue todo lo que recorrimos todo todo esto toda esta belleza Luisito si le explica todo lo que hay aquí para conocer los lugares diferentes lugares espectaculares lugares que vengan y visiten con la familia ahí vienen las dos hermanitas ahí hablando ta 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 vamos a irnos para el hotel entonces nos vamos a ir también para St. Petersburg a un lugar que las voy a llevar que yo siempre les tengo sorpresas estas mujeres hermosas yo nunca había estado en un lugar así nunca en mi vida bueno Stephanie ya salgamos ya terminamos y si ya ustedes quieren cerrar con broche de oro y quieren venir a cenar aquí y disfrutar de una buena cena enfrente de todo este lago esto está espectacular ya 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 ya